Ya estamos de regreso aquí en Café con Cine, por favor, en nuestro tercer y último bloque. Y pues vaya, el tema que vamos a tocar ahorita, pues lo dimos a pie con lo de la gira de Ambulante, ¿no? Tantas cosas que se pueden ver en eventos como este, que si no los ves ahí ya no los vuelves a ver. Sí, que bueno, yo llegué a Ambulante, más que nada porque, no porque vaya a ver una película de Scorsese, es un documental de Scorsese, sino porque es el chance de ver cosas nuevas que no puedes ver en otro lugar. Que no vas a ver en ningún otro lugar, que no vas a encontrar, que no vas a poder rentar. Y vaya, hay de todo, hay para todos los gustos. O sea, incluso cómo viene el programa, viene tal color, es tal cosa, tú sabes qué quieres ver, ¿no? Sí, claro. La verdad vale muchísimo la pena. Digo, es una pena que te encuentres solamente todos estos documentales en un solo horario, pero eso nos habla también... No, hay en varios horarios y en varias series. En varias sales, no, pero vaya, no te encuentres un horario corrido de viernes a viernes, cuatro funciones. Eso nos habla de que hay muy pocos espacios cinematográficos para ver cine de calidad. Les prometemos de antemano un futuro programa acerca de los antiguos espacios de cine para ver cine de calidad, como los Cinemas Europa, la Sala Aquiles Cerdán. ¿Y qué te parecen los nuevos? Aquiles Cerdán antes fue bella época, ahí inició como ese proyecto. Yo creo que sintieron que podía pegar por ahí, entonces hicieron la Aquiles Cerdán, que era una cosa contemporánea en su momento, muy moderna. Y de eso vamos a hablar en un programa especial, pero ¿qué espacios tenemos ahorita para ver cine de calidad? Mira, yo estaba checando la cartelera de Cinépolis. Los fines de semana tiene una propuesta de películas de arte súper interesante. Digo, bueno, para una ciudad como esta que no tiene nada, un fin de semana sí hay bastantes películas que puedes encontrar. Oye, pero mira, antes de que continúes, Cinépolis, Cinemex, Cinemark, hubo un tiempo en el que hicieron un esfuerzo notable por proyectarse en alternativo y hasta tenían logotipos especiales para ayudarte a identificar, ¿no? Cinépolis en Angelópolis hizo su sala de arte, ¿no? Y te ponían otro enfoque. En Cinemark te hacían el cámara alternativa y han estado buscando eso, ¿no? Pero además de las cadenas comerciales... Ahora, claro que esas funciones eran, por ejemplo, yo iba a verlas a las 11 de la mañana, porque si no eran las 11 de la noche y no, pero iba muy temprano a verlas, yo podía, pero ¿quién trabaja qué? Es muy difícil porque son horarios restringidos, pero bueno, además de estos pequeños... Eso es comercialmente, porque está, por ejemplo, la Casa Cultura, la Cineteca Luis Buñuel, que yo vaya, después de los Cinemas Europa, conocí a alguien en los Cinemas Europa que me dijo, no has ido a la Casa Cultura, porque hay cines, sí, hace 30 años, 20 años, bueno, 20 años, no 30, y ahí vi mis mejores programas. Yo reconozco mucho a la Casa de Cultura, ese espacio nunca me ha gustado porque no es un espacio concebido para sala de cine. Bueno, hay que también hacer una anotación ahí para las autoridades, de repente se hacen una película interesantísima y al mismo tiempo... Está el baileabla fuera. Porque programan el baile veracruzano o un zapateado afuera, entonces tú estás en tu sala de cine con una película que requiere silencio en ese momento, va y taca, 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 pues ya no. O estás viendo una película europea con soundtrack de Sandunga, veracruzana. Yo creo que a la sala Luis Buñuel se le ha olvidado de algún modo. ¿Qué otros espacios? El espacio 14 de la UAB, que está en la 2 Norte, 1400 y tantos, no recuerdo, pero está junto a la farmacia Fleming, es de la UAB. Cinefilia... Déjame que lo presuma. Gabriela es la programadora de Cinefilia, cada mes está armando unos bloques interesantísimos. Todos los días, de martes a viernes, tenemos una película diferente sobre un tema, un director. El mayor orgullo de Gabriela durante su etapa de programadora de Cinefilia es que lleva casi dos años de no repetir película una sola vez. Y todos los días es una película diferente de martes a viernes a las 6 de la tarde, en la 3 Norte, número 3, la entrada es libre. Ahorita estamos con Almodóvar, seguimos con un ciclo que se llama Un Grito por la Paz y que son películas de guerra, pero ahora ya. Hay otros, está a los cines del CESE... Ah, los cines del Complejo Cultural Universitario, que son salas con un equipamiento de primera, donde generalmente están programando muy buen cine, incluso hay algunas funciones gratuitas. Muchas de las funciones son gratuitas. Vaya, los espacios, afortunadamente, mira, en ese programa que acabamos de prometer, que vamos a hablar de cómo se ha exhibido cine alternativo en Puebla durante mucho tiempo y cómo han ido perdiéndose muchos espacios, pero se han ido ganando otros espacios. Ahora, hay un esfuerzo enorme también por parte de Marco Bello, que tiene un cine club en la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAB. Ese también ya es. Lleva años, que además hace unos maratones geniales, de toda la noche con un tema... Vaya, también Marco Bello tiene años haciendo eso. Y no le tienen miedo a nada. Es un celéfilo. En ese cine club no le tienen miedo a nada. A nada. Te programan cine mudo, te programan cine olvidado. Y con una cuarta de recuperación de 5 pesos, 4 pesos, algo así, ¿no? Vaya, el chiste de todo esto es que a los que amamos al cine, al cine alternativo, que nos hace pensar, que nos da buenas ideas, pues hay alternativas. El chiste es buscarlas y generalmente van a ser más baratas que las alternativas de las salas comerciales, que son carísimas. Y con mejores resultados, ¿no? Porque es una película que ves en ese momento, pero a mitad de la semana de repente dices, ¡ay, esto! O sea, te siguen prendiendo, ¿no? O sea, a las dos horas dices, ¡ah, pero pasó! Y a la semana la vuelves a pensar, ¿no? O sea... No, pero por supuesto, ¿no? Entonces, vaya, hay que hacer un esfuerzo, las películas están ahí, solamente se trata de buscarlas... Algo que no hemos dicho es que, bueno, para mí el buen cine, ¿no? Lo que hace es que tiene la posibilidad de en un mínimo modificar, vaya, no es que puedas cambiar el mundo, pero tu vida puede tomar otro sentido en un mínimo, en un mínimo, a base de ver buen cine... Eso de esa película cambió mi vida, yo no lo creo, ¿no? El arte, el arte en general, ¿no? Sí, vaya, las películas no le cambian la vida a uno, pero sí te abren las perspectivas, te ayudan a conocer otros lugares, otras formas de pensar, y sobre todo si es un cine inteligente, bien pensado, que te saca de la comodidad de ver una película que ya sabes en qué va a terminar desde que la comienzas a ver. Bueno, siempre es algo nutritivo para nuestro cerebro, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente ahorita en las salas comerciales, digo, tenemos una etapa de cine de calidad por venir, porque está este asunto de los Óscares, de los festivales del año pasado, y de hecho les avisamos que la próxima semana vamos a tener como tema central una película muy interesante que se está estrenando en cartelera, que es Tenemos que hablar de Kevin. ¿Has escuchado hablar de ella o de Tilda Swinton, su protagonista? Claro, cuando sale de un ángel hermoso en, ¿cómo se llama la película? En Constantín. En Constantín, no, no. Efectivamente, no, o en Orlando de... Vaya, Orlando, que además está basada en la novela de Virginia Woolf, no. Es una actriz con una carrera impresionante, este año recolectó muchísimos... Y versátil. Sí, claro, muy versátil, lo que le pongas lo hace, tiene un rostro identificable, este año recolectó muchísimos premios en las entregas previas al Óscar, el Óscar la ignoró, pero la película está basada en ella como personaje, ¿no? Es la historia de una madre que tiene que enfrentar el hecho de que su hijo adolescente de 15 años acaba de cometer una masacre en la preparatoria en la que está y enfrentar a todo ese conflicto acerca de la maternidad no querida. Es una película honesta, vaya. Una película muy honesta, muy dramática, muy interesante, pero por el momento se nos acabó el tiempo. ¿Con qué nos vamos a despedir? Bueno, recuerden que nos patrocina Saranda Café, que estamos en Palafoxi, Mendoza, 412A, el teléfono es 2, 420988, y bueno, visiten la página de Saranda, www.saranda.mx. Bueno, por hoy ha sido todo, soy Enrique Delfini, Gabriela Puente, y los esperamos en nuestra próxima misión de Café con Cine, por favor. Hasta luego. ¡Gracias!